porque ya son los dos minutos empezamos entonces bueno pues buenas tardes señoras y señores y bienvenidos a la real sociedad económica matritense de amigos del país no físicamente como estábamos comentando sino una vez más a través de zoom pero aunque nos falta este punto de humanidad pues vamos a sustituirlo con el calor que se estaba aquí creando con la conversación previa tenemos ayer hablamos de la enseñanza de los clásicos griegos a través de un proyecto novedoso del colegio de alicante de los jesuitas que la verdad que nos dejó a todos extasiados de cómo los chavales de bachillerato se habían tirado como locosa la tragedia griega y demostrando que la humanidad tiene un futuro más más alagüeño del que del que parece que últimamente todo el mundo tiene en la cabeza con el tema este de la pandemia y la crisis y todas estas cosas y hoy continuamos con un tema también bastante griego de hecho estábamos aquí comentando vamos a tener aquí alusiones a la antigua grecia porque las matemáticas como no es una cosa muy griega vamos a tener una conferencia hoy sobre matemáticas y el título como ya hemos dicho en la newsletter esta que hemos mandado esta mañana tiene ahí un pequeño juego de palabras que yo no voy a desvelar dejo que lo desvela de nuestro ponente nuestro ponente es don luis fernando díaz domínguez y voy a hacerle la palabra a don antonio lópez nuestro vocal organizador de actos culturales de la matritense para que lo presente debidamente con el estilo ágil y fantástico que le caracteriza adelante antonio bueno muchas gracias ya veremos a ver qué pasa al final buenas tardes a todos efectivamente hoy está con nosotros el profesor luis fernando díaz domínguez y como habrán deducido por el título de la conferencia efectivamente algo hay de matemáticas no es de extrañar porque el profesor díaz domínguez yo le conozco ya desde hace algún tiempo en primer lugar y créanme que no me mueve en ello lo políticamente correcto en primer lugar es quizá lo que más importa ser una buena persona pero es que además es un excelente matemático y un gran comunicador la palabra matemáticas en general bueno además de matemático hay muchísimos otros entorchados que adornan su currículum es ingeniero de sistemas es consultor de sistemas integrales por supuesto autor de numerosos libros ha impartido cursos en la universidad computense yo he asistido algunos y también en la universidad de alcalá de nárez los temas que abarca son muy diversos indudablemente también los de geometría los de informática y en matemáticas incluso por supuesto en los temas de matemática profunda como por ejemplo el análisis funcional o las matemáticas de la relatividad o sea que tenemos hoy a una persona realmente muy versada en lo que va a hablar es verdad que la palabra matemáticas suele invitar a cierto recelo cuando no rechazo en unos amplios sectores de la sociedad en general las matemáticas no tienen el apoyo que tienen otras disciplinas en general la química pues puede estar adornada por los experimentos en el laboratorio en la historia tenemos la emoción de ver unas ruinas un castillo bajada una tumba en la biología podemos ver lo hermoso que nos puede presentar un microscopio pero en matemáticas hay que reconocer que esto no tenemos es es poca la ayuda que la naturaleza ha suministrado quizás sea por eso que las matemáticas no han tenido nunca a gran público y esto no viene de ahora no viene de ahora no viene de ahora fíjense lo que por ejemplo el emperador justiniano decía ya en el su código de leyes del año 529 decía el propio arte matemático merecedor de la más seria reprobación queda completamente prohibido y por si esto fuera poco en su código de leyes el emperador teodosio primero dijo que nadie pida consejo ni a un alivinador ni a un matemático y todavía tenemos más ya en la edad media en la plena florencia clara moderna un monje representante monje calcín decía fíjense los matemáticos como creadores de todo tipo de herejías deben ser quemados a todo lo largo y ancho de la tierra cristiana bueno quizá para tanto para tanto no sea pero bueno reconozcamos que un poco raritos sí que son los matemáticos a veces sin embargo yo estoy absolutamente convencido de que cuando terminemos esta presentación que nos va a dirigir el señor día domínguez estoy convencido que quienes en principio recelamos bastante de las matemáticas cambiaremos de opinión y por supuesto que tanto teodosio como justiniano como este monje de la edad media estarían pidiendo perdón a la historia profesor día domínguez muchísimas gracias por su presencia aquí y sepa que vamos a disfrutar de su palabra y de su magisterio cuando quiera será un placer escucharle muchas gracias don antonio por esa presentación por esas palabras de elogio que desde luego son son mucho más de lo que yo merezco yo quisiera dar un breve saludo a personas que se han conectado o que se puedan estar conectando y que ahora mismo no veo en algunos casos desde españa en otros casos desde el exterior un breve saludo para las personas que se presentan desde españa buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes bienvenidos y para los que se presentan para los que están participando desde fuera de españa buenas tardes bienvenidos bien pues espero ante todo que se vea la presentación en lo que es la primera pantalla es así pone matemáticas al sureste está viendo todo el mundo lo que yo veo desde mi pantalla bien aquí tenemos aquí tenemos un perdón aparece a la izquierda toda la serie de diapositivas igual si le das a interrupción por motivos técnicos bien estamos viendo en la pantalla una imagen del sol de porto carrero conocido así que está en uno de los muros de la catedral de la ciudad de almería y nos preguntamos seguramente por qué este título de la conferencia porque este título tan raro pues vamos a ver hace algunos años yo vi en el programa de cursos de verano de la universidad de la rioja un título de curso que ponía matemáticas a la riojana me llamó mucho la atención porque automáticamente pensé pues esto tiene que ser algo muy suculento porque las especialidades de la rioja así lo son y no digamos cuando la rioja es una región que participa de las cosas buenas de las regiones circundantes como es el caso de castilla euskadi navarra aragón en mi caso aquel curso pues bueno quedó en esa en esa anécdota pero pasado el tiempo si me dio la idea de hacer algo que tuviera que ver que relacionara las matemáticas con almería entonces ese al que aparece en el rótulo es el símbolo de la de la provincia de almería que exhibían antes los automóviles en españa cuando llevaban el unas siglas que tenían que ver con la provincia y sureste por qué pues porque almería está en el sureste español el sureste español para mí lo comprenden las provincias de granada almería urcia y algunas partes también de jaén y de albacete en ese vértice del sureste está almería y entonces yo quiero relacionar las matemáticas con almería por qué porque yo soy un madrileño aficionado a las matemáticas y admirador de la tierra de almería y eso ha sido lo que me ha inspirado para preparar esta conferencia en el norte de la provincia de almería en las sierras de maría y los vélez hay una gran riqueza de pinturas rupestres de expresiones de los de las culturas del amanecer de la humanidad de la protohistoria encontramos muchos símbolos como los que estamos viendo en la imagen hay un profesor de la universidad complutense apellidado gonzález redondo que ha estudiado todos estos símbolos y en los cuales ha intentado encontrar rasgos que pudieran tener que ver con un cálculo muy primitivo anotaciones de número de piezas cobradas de un incipiente comercio trueque de manera que encontramos en todas estas expresiones gráficas puntos círculos ciertas formas algo que nos recuerda a triángulos o circunferencias más o menos como de aspecto solar etcétera etcétera entonces bueno podríamos hablar de que las matemáticas entonces pudieran ser una de las de las profesiones más antiguas de la humanidad uno de los de las expresiones científicas más antiguas de la humanidad bueno lo único que yo quiero resaltar con esto es una primera relación de las matemáticas con almería almería yo no sé qué le puede sugerir a muchas personas le puede sugerir vacaciones playa chinguito sol mar etcétera etcétera a mí me sugiere un conjunto de cosas las culturas de la edad del bronce bastante antiguas de los yares y de largar las épocas de la dominación árabe cuyos vestigios siguen existiendo la expulsión de los moros después de la conquista del reino de granada y su repoblación posterior por parte de gentes que venían de andalucía de castilla de galicia una tierra almería que se pobló de minifundios pero que posteriormente con motivo de la guerra civil produjo y no solamente de la guerra sino más bien de la posguerra una enorme emigración pero antes de eso también tenemos en el siglo 19 una época de esplendor con la minería y con unos cultivos peculiares entonces que ahora prácticamente han desaparecido como eran la uva y el esparto en los años difíciles de la posguerra española surgió un movimiento artístico que se llamó movimiento indaliano años 40 años 50 pintores escultores que fue un movimiento muy interesante a vida cuenta de la precariedad de aquella época no olvidemos que en almería cayeron cuatro bombas atómicas una de las cuales todavía no se ha descubierto no se ha recuperado en una época en la que el turismo era incipiente en españa en una época en la cual se anunciaba las vacaciones en almería con un señor que iba con un bañador de rayas horizontales con un flotador puesto ya de antemano y con un lema que era loco por bañarse en almería en almería también encontramos el cars de sorbas un conjunto de grutas en las cuales hay unas auténticas maravillas geológicas de cristales de yeso que merece la pena visitar almería también fue un gran mundo para la cinematografía emulando el far west norteamericano almería en la actualidad es un gran cultivo de invernadero si nos subimos alguna montaña almeriense y vemos el fondo del valle vamos a aparecer el mar o un lago y sin embargo es plástico bajo el cual se están criando se están cultivando montones de hortalizas flores destinadas al mercado español y a muchos países del norte de europa almería es puntera también en la energía solar aprovecha muchísimo el enorme sol que tiene la gran ventaja para una energía limpia y renovable y también almería pues contiene un gran observatorio astronómico del cual hablaremos en esta charla de todas estas cosas con que me quedo hoy me quedo con la dominación árabe con la época de la minería del siglo 19 y con la astronomía en la cumbre para relacionarlas con las matemáticas otras cosas también se podrán relacionar pero como no tenemos tiempo para todo yo me voy a centrar solamente en estos tres temas de manera que los ejemplos de esta ponencia utilizando un término matemático como es el de intersección pues van a ser la intersección o relación de las matemáticas con almería a través de la dominación árabe de la presencia de don josé eche garay y de la astronomía que supone hablar no de historia sino de presente y de futuro entramos ya en el capítulo de la almería árabe los árabes crearon un gran imperio desde las fronteras con la india hasta la península ibérica hasta llegar al atlántico a través de todo el mediterráneo de asia menor dominaron montones de países montones de pueblos que habían tenido sus culturas anteriores egipcios caldeos fenicios griegos etcétera etcétera y entonces una virtud que tuvieron aquellos árabes fue recoger toda la cultura matemática de aquellas culturas anteriores y difundirla por todo su orbe de manera que a españa a la hispania llamada así por los romanos los árabes la llamaron isvania pues aquí aportaron toda esa matemática recogida de las culturas anteriores entre las cosas que nos aportaron están el sistema de numeración los guarismos indoárabes importados desde la india supuestamente guarismos que conservamos desde que siempre se inventó la imprenta hasta nuestros días de una forma no como vemos en la pantalla que es una forma muy primitiva pero sí con una evolución y la vemos así y la utilizamos y estos guarismos proporcionaron una herramienta de cálculo bastante potente con respecto a cómo se calculaban las cosas anteriormente y bueno pues una prueba de ello es que si queremos transformar un año de la era cristiana a la era musulmana pues tenemos que echar mano de unos cálculos tenemos una pequeña muestra en la pantalla no se verá muy bien porque el calendario árabe no coincide con el calendario cristiano y entonces tenemos que efectuar una transformación hablar del dominio árabe en almería pues supone hablar de una serie de hitos los árabes llegan almería poco después de haber irrumpido en la en la península ibérica y entonces durante su tiempo de dominación pues tienen varios regímenes regímenes políticos tenemos califato tenemos emirato tenemos reino y tenemos luchas entre ellos luchas con los cristianos hay una primera conquista de almería que se produce por una unión de fuerzas de reinos de castilla navarra de aragón en la parte de cataluña y también de la república de génova aliada entonces de todos estos reinos de tal manera que en el escudo actual de almería vemos la cruz de san jorge que procede de génova esa cruz de san jorge no solamente aparece en el escudo de almería sino que también la recordamos junto con las barras de aragón en el en el escudo de barcelona en fin el caso es que los reyes católicos un año antes de la toma de granada llegan a tomar ya almería y a partir de entonces ya almería pasa a ser tierra dominada por los cristianos bien qué motivaron qué cuestiones motivaron a los árabes para el desarrollo de las matemáticas pues ante todo hay que decir que ellos se basaron en el derecho islámico el islam el corán da una serie de pautas para el derecho de las personas y consecuentemente para forzar a que ciertos cálculos tengan que ser hechos de acuerdo con esas indicaciones hay una cosa muy importante en la cultura árabe que es el reparto de las herencias ahí vamos a tener una necesidad de desarrollo de aritmética de números fraccionarios y de álgebra pero también relacionado con la religión pues tenemos la astronomía porque gracias a la astronomía los árabes pueden orientar edificios hacia la meca y pueden crear sus calendarios que tienen que ver con las horas con las horas para los rezos a diversas horas del día tienen que sincronizar relojes y también de paso la astrología que es una técnica que no ciencia relacionada con la astronomía pues va a ocupar una parte muy importante porque los astrólogos van a estudiar los movimientos y las conjunciones de planetas eclipses etcétera y sobre todo va a ser un negocio próspero el astrólogo es un negociante próspero en el mundo árabe porque todo el mundo espera del astrólogo predicciones acerca de qué es lo que va a pasar cómo va a ser la meteorología cómo van a ser el tiempo para los cultivos etcétera etcétera de manera que las áreas que abarca la matemática árabe son varias la aritmética la geometría el álgebra la astronomía la partición de herencias como una parte de aplicación tanto de aritmética como de álgebra y la enseñanza y a propósito de la enseñanza hay que decir que en esa isbania dominada por los árabes hay varias escuelas de formación en ciencias exactas en ciudades importantes para ellos entonces y también importantes incluso en la época actual como pueda ser una zaragoza un toledo y muchas de ellas en andalucía en al andalus como córdoba sevilla granada jaén y también como no almería entonces el profesor Sánchez Pérez escribe hace aproximadamente un siglo un libro curioso titulado matemáticos árabes que florecieron en España y ahí en ese libro yo recojo si no me he equivocado 182 matemáticos hispanoárabes de los cuales 10 están relacionados con Almería 32 con el reino de Granada y 5 con el reino de Murcia entonces tenemos aquí la expresión de los matemáticos dentro de ese sureste español de los matemáticos nacidos en Almería vamos a destacar 5 de ellos no vamos a poder entrar en detalle vamos a comentar únicamente que estos sabios pues eran no solamente matemáticos sino frecuentemente médicos, astrónomos si consideramos la astronomía un poco separada de la matemática en sí y también hombres de letras eran polifacéticos, eran multidisciplinares tenían unos nombres muy largos porque aparte de su nombre o nombres que tenían luego tenían varios apellidos y además terminaban con una indicación del lugar de nacimiento o del lugar de procedencia eso complicaba muchísimo los nombres vamos a ver a propósito de todos estos matemáticos algunas de las cosas con las cuales ellos podían estar trabajando podían estar difundiendo a propósito de la aritmética muchas cosas que habían heredado de los griegos referentes a la teoría de números criterios de divisibilidad, números primos, sucesiones, razones y proporciones sumación de series, etcétera, etcétera yo destaco un pequeño ejemplo muy rápidamente un método aproximado para calcular la raíz cuadrada de un número vamos a ver para el número obtenemos primero el cuadrado de un número que sea aproximado por defecto y luego le sumamos el resto ahí tenemos un ejemplo de aplicación de la fórmula que proponen los árabes por ejemplo, la raíz de 19 el número cuyo cuadrado se aproxima por defecto es el 4 4 al cuadrado 16 porque si tomamos el 5 nos pasamos 16 y 3, 19 ya tenemos los valores de T y de R los metemos en la fórmula y nos da 4,33 con una calculadora actual habríamos obtenido 4,35 un error de dos centésimas bueno, para muchos casos no está mal la partición de herencias que comentábamos bueno, pues en el mundo árabe hay un profesional que es el faradí que es el vamos a decir, hoy en día lo llamaríamos el consultor en partición de herencias se basa, como hemos dicho en las interpretaciones del Corán y entonces tiene en cuenta lo que dice el Corán en cuanto a hechos de un hombre polígamo que puede tener varias esposas con muchos hijos puede tener hijos no reconocidos pero también tiene otras personas con derecho a herencia como pueden ser padres, hermanos etcétera, etcétera y entonces la cosa se puede complicar muchísimo en la imagen tenemos vamos a decir, el estudio de un caso pero vamos, hay muchísimos más bien, en conjunto matemáticos árabes vinculados a Almería hay, aparte de los que nacieron allí otros que nacieron en otros lugares pero que vivieron en Almería trabajaron en Almería y en algunos casos incluso emigraron desde Almería a otros puntos del mundo árabe produciendo un efecto de reflujo si a la Hisbania llegó la matemática de la mano de los árabes desde puntos muy lejanos también hubo una repercusión en sentido contrario y entonces a la gran capital Damasco llegaban trabajos hechos por los matemáticos hispanoárabes y en algún caso vamos a decir así por los matemáticos del sureste o más concretamente de Almería a propósito de otro área la geometría pues el gran Euclides en su libro Los elementos pues tiene un compendio sistematizado de la geometría que es verdaderamente ejemplar el filósofo Kant ya dijo contiene verdades tan evidentes que son irrefutables pero lo cierto es que los árabes completan los trabajos de los griegos siguen intentando resolver un problema no resuelto del todo en la actualidad que es la división exacta de un ángulo o de un círculo en tres partes o en siete o en nueve pero también trabajan mucho con las con las líneas llamadas cónicas o con las superficies llamadas cuádricas quieren calcular superficies de elementos esféricos y trabajan mucho con la confección de las tablas trigonométricas pero la geometría aparte de ciencia en sí tiene una gran aplicación en ingeniería para el catástrofe para las canalizaciones los árabes son buenos ingenieros agrónomos todavía en tierras de Almería en tres valles importantes el de Adra el de Andarax y el de la Almanzora siguen existiendo muchos restos de las obras que se hicieron en la época grave álgebra y algorítmica esto nos trae un poquito la cuestión sobre de dónde viene la palabra álgebra bueno el algebrista para los árabes era el traumatólogo el que recomponía los huesos rotos vamos a ver qué es el álgebra para nosotros es un arte en el cual tomamos una ecuación y decimos lo que está en un lado y queremos pasar al otro tengo que tener en cuenta si tiene signo más que pasen un signo menos si está multiplicando que divida si quiero que quitar un paréntesis o aplico una propiedad que al otro lado va a ser así lo que estamos haciendo es recomponer no recomponemos huesos recomponemos expresiones eso es el álgebra pero también hay versiones que dicen que álgebra y algoritmo vienen de un gran matemático árabe no era hispano árabe aljuarizmi y de ahí pues vienen también los términos álgebra y algoritmo desde luego cualquier persona que hoy en día esté relacionada con la informática va a ver la palabra algoritmo por todas partes bueno en la pantalla espero que se vea más o menos un ejemplito por ilustrar un poco de un método geométrico para una resolución de una ecuación de segundo grado sin entrar en muchos detalles de comprobaciones de cálculos la idea es comparar las sumas de las áreas de todas las figuritas de las que se compone el gran cuadrado que son varios cuadrados varios rectángulos y compararlo con el área en total y entonces de la unión de esas dos comparaciones de la igualación nos sale la famosa fórmula para resolver una ecuación de segundo grado con la que tanto luchan los pobres chicos y chicas que están en la ESO uno de los matemáticos hispano árabes más célebres pues fue Kadisaid con un nombre muy raro muy largo perdón pero bueno lo vamos a resumir así es conocido como Kadisaid hay bastante literatura al respecto nació en Almería se le conocía también como el Cortoví porque procedía de Córdoba su familia y este señor pues ante todo hay que comentar que escribió varios libros de historia uno de ellos llamado el Tabacat que contiene una historia de las naciones que fue de gran difusión y de gran importancia en su época pero aparte de eso trabajó mucho con matemáticas en aquella ciudad de Toledo en donde había una gran tolerancia entre las culturas cristiana árabe y hebrea de manera de manera que eso posibilitó el desarrollo de las tablas trigonométricas junto con otros contemporáneos suyos como Azarquiel referente a la astronomía pues este señor Kadisaid pues utilizó como no claro está el sistema sesagesimal heredado de Babilonia que utilizamos hoy en día para medida de ángulos o para medida del tiempo y trabajó con todo lo que habían desarrollado otros sabios de la antigüedad como Avicena Azarquiel y bueno trabajó en la construcción de las tablas toledanas de trigonometría que curiosamente pues partían de los valores trigonométricos de ángulos como 36 o 72 y por aplicación de fórmulas y por unos métodos de interpolación iban sacando otros elementos con los cuales seguían construyendo la tabla pero el imperio árabe llegó a su ocaso estamos viendo un bonito una bonita puesta de sol desde el cabo de Gata de Almería y antes de marcharnos del mundo árabe vamos a visitar la Alcazaba de Almería construida en los tiempos del gran Almanzor y en uno de los muros vemos una bella poesía de un poeta árabe que dice si la belleza acaba dámela antes que pase mas si dura que temes al dar lo que es eterno este requiebro este piropo esta frase tan bonita que dice el poeta sin duda a su amada nos pone de nuevo en comunicación con un concepto muy filosófico y muy matemático de ese eterno pasamos al concepto del infinito y con ese infinito pues nos quedamos antes de pasar al siguiente capítulo y antes de pasar a ese capítulo nos permitimos un breve baño virtual en una de las playas de la costa de Almería antes de recibir a nuestro invitado don José Echegaray José Echegaray y el izaguirre madrileño yo soy paisano de él un madrileño con apellido Euskaldunes vamos a ver Echegaray su padre era aragonés y su madre era navarra y él era un hombre polifacético fue político economista dramaturgo fue ojo el primer premio nobel español de literatura en el año 1904 fue ingeniero físico y matemático él cursó el banchillerato en Murcia es decir ahí tenemos ya una primera aproximación de Echegaray al sureste español ¿por qué? pues porque su padre que era médico y profesor estaba destinado allí pero pronto vino Madrid y en Madrid estuvo dos años estudiando en la escuela preparatoria para entrar en la escuela de caminos canales y puertos unos cursos duros en los que había muchas matemáticas pero a José Echegaray no le importaba porque desde siempre le gustaron mucho y luego pasó cinco cursos en la escuela de caminos de Madrid más matemáticas todavía hay que destacar que en aquella época todo lo que llegaba desde fuera de España venía atravesando los Pirineos y frecuentemente venía en lengua francesa aparte de eso en el siglo XIX en aquella época en Francia había grandes matemáticas y la escuela politécnica francesa pues tenía mucha importancia entonces Echegaray se acostumbró mucho a la consulta a la lectura de libros de matemáticas en lengua francesa termina sus estudios su titulación en ingeniería de caminos canales y puertos gana una oposición y es destinado a la plaza de Granada pero cuando llega a Granada su jefe le dice pues no te vas vas a quedar aquí vas a ir a trabajar a Almería porque allí es donde vas a tener un trabajito y entonces llega en febrero llega a una provincia que tiene 33.044 almas repartidas en 12 ayuntamientos pocos eran entonces ahora son muchos más una ciudad en la que había un comercio importante de exportación importación exportaban naranjas de Rioja ojo no de la Rioja no de la región de la Rioja sino de una población llamada Rioja que está a pocos kilómetros al norte de la ciudad de Almería y también la famosa uva de Oanes cuyo cultivo desapareció tristemente este comercio se sitúa en Almería con muchos puntos del Mediterráneo Gibraltar Orán Marsella y también Málaga Cádiz se importa textiles y se importa frutos y minería porque Almería en el siglo XIX tiene un potencial minero enorme hay mármol hierro plomo plata cobre mercurio y oro incluso hasta bien mediado el siglo XX se sigue extrayendo oro en Almería pero ¿qué pasa? José Echegaray tarda tres días y tres noches en ir por caminos de herradura desde Granada a Almería y en su equipaje lleva curiosamente tres obras de matemáticas la teoría de números de Lejandre las investigaciones aritméticas de Gauss y la mecánica analítica de Lagrange bien pues en su equipaje llevaba entre estos tres libros yo los tengo en versión digital y ocupan como unas 1500 páginas se lleva esta lectura no es la única porque a Echegaray le interesa la literatura lee también a Homero a Goethe a Balzac pero está muy interesado en las matemáticas y se lleva estos tres libros al mismo tiempo en el mismo año hay otra persona Pedro Antonio de Alarcón un literato español nacido en Guadix que viaja a Almería y Almería le produce una serie de impresiones entonces nosotros vamos a ver un poquito muy rápidamente qué es lo que pasa con este viaje de Guadix a Almería hay que ir por las ramblas por los cauces secos de los ríos en galeras donde se van amontonando las personas y las mercancías llega a Almería y se encuentra con una ciudad de blancas azoteas de luminosidad de cielo limpio y con una sociedad culta una sociedad que está en contacto con otras culturas mediterráneas especialmente con Inglaterra se habla inglés se toma té y las ladies hablan inglés pero todavía conservan sus rasgos propios de aquellos árabes de aquellas mujeres árabes que anteriormente habían vivido en Almería bien el trabajo que tiene asignado Echegaray es la construcción de 5 kilómetros y medio de una carretera que se tiene que dirigir desde la ciudad de Almería hasta una población llamada Gergal porque por Almería no hay ni carreteras ni ferrocarril solo hay caminos de herradura que comunican la ciudad con otras ciudades con otras provincias limítrofes como puedan ser Granada o Murcia vamos a ver cuáles son estas lecturas de Echegaray en Almería la mecánica analítica de la ranch bien la mecánica analítica es una obra muy curiosa contiene en el índice muchas de estas cosas que podemos ver en un libro de física de bachillerato o de primeros cursos de carrera universitaria la estática la dinámica el movimiento rectilíneo curvilíneo las fuerzas de renunciamiento la gravitación la hidrostática equilibrios de sólidos en fin oscilaciones amortiguadas etcétera bueno pues este este libro curiosamente contiene unos cálculos enormes con ayuda del cálculo infinitesimal pero no contiene ninguna figura es todo puro cálculo es impresionante es decir lo que vemos ahora en la pantalla son las ilustraciones que podría haber tenido ese libro y que sin embargo no tuvo sin embargo fijémonos en una cosa esos cálculos de la mecánica analítica son los que Echegaray va a utilizar después muchísimo como un poquito más tarde veremos la almería que encuentra Echegaray tiene de aquellos 33.000 habitantes de toda la provincia 17.000 habitantes tiene pobreza está amurallada tiene varias puertas tiene talleres de náutica huele a salitre huele a caballería pero tiene una contrapartida de la vida culta las funciones teatrales de los domingos pero Echegaray poco puede hacer por allí de manera que se refugia en sus veladas de estudio en la habitación sencilla de la pensión donde vive y allí se consolida su gran afición a las matemáticas otra de las lecturas de Echegaray en almería es las investigaciones aritméticas del gran Gauss bueno hablar de Gauss es hablar del príncipe de las matemáticas uno de los matemáticos más importantes que ha habido en el siglo XIX y en la historia de las matemáticas Gauss ¿qué hace? recoge toda aquella matemática griega que había sido transmitida gracias a la labor de los árabes y entonces la sistematiza utiliza mejor los elementos de cálculo utiliza mejor el álgebra y entonces nos presenta una teoría y una ejemplaridad con los números enteros que entonces pudo haber resultado como un extraño divertimento pero que hoy en día pensemos una cosa toda esta seguridad en la información que pretendemos en nuestros ordenadores en nuestros teléfonos móviles llevan consigo unas técnicas de criptografía que están basadas en todos estos conceptos de la modularidad del cálculo con los números enteros etcétera etcétera entonces quiere decirse que las matemáticas de la teoría de números de Gauss en el siglo XIX van a tener una gran proyección a finales del siglo XX y la están teniendo a principios del siglo XXI un pequeño ejemplito de lo que podemos sacar de ese libro un curioso ejemplo de una resolución de una ecuación cuadrática de segundo grado bueno si fueran números reales sería muy sencillo damos unos valores a la Y y a la Z y automáticamente obtenemos un número real con la X pero si queremos trabajar con los números enteros es complicadísimo entonces él efectúa unos cambios de variables con otros números enteros que tienen que cumplir unas condiciones tienen que ser los dos positivos tienen que ser primos entre sí y además uno de ellos impar bien pues entonces aquí tenemos un ejemplo que cumple esas propiedades con los cuales metiendo esos números en las fórmulas obtenemos automáticamente menos 23 24 y 41 que son números enteros y que son una de las infinitas soluciones que puede tener esa ecuación de segundo grado bien continuando con aquella Almería de Echegaray pues entonces en el liceo se lee en los periódicos se lee la crónica meridional un diario de intereses generales una frase curiosa para la venta del periódico eso de los intereses generales en fin habría personas y organizaciones actuales que lo tendrían que tener en cuenta pero bueno no quiero ser irónico el caso es que Echegaray en esa pensión de los vapores de la calle de Edmir sigue viviendo su vida sencilla de alimentación salvo un día que va a un pueblo de Almería llamado Canjallar donde come Faisán y él se da vueltas como puede por allí por el puerto le gusta meterse en la lancha del práctico del puerto y pasear por allí y el práctico vive asustado pensando que el señorito uniformado de Madrid se va a pegar contra los rompeolas pero bueno afortunadamente eso no ocurre en aquella Almería ha habido un terremoto un movimiento sísmico en enero localizado en un pueblo de la provincia hay un brote de cólera en el verano hay una sequía acusada lo cual no es ninguna novedad y la ración de pan cuesta 23 maravillas una cifra que yo no sabría traducir ahora mismo a nuestros egos y Echegaray sigue leyendo en este caso con la lectura de la teoría de números de Legendre ¿qué es lo que hace Legendre? bueno pues por no aburrir más continúa la obra de Gauss y entonces pues continúa con toda la obra demuestra teoremas que otros matemáticos antiguamente en el mismo siglo XIX habían enunciado pero no habían demostrado y yo lo que quiero destacar de Legendre es un curioso método para desarrollar un número decimal en fracciones continuas por un proceso complicado en el cual vamos sacando fracciones de fracciones de fracciones llegamos a una expresión en la cual tenemos fracción de fracción de fracción de fracción y nos podemos preguntar bueno y esto tan bonito ¿para qué vale? pues esto sirve de gran utilidad para el cálculo de pasos de roscas para cálculos de engranajes tiene una gran aplicación en ingeniería en la construcción de maquinaria y en la construcción de relojería analógica no digital evidentemente pero relojería analógica que de alguna forma se sigue utilizando hoy en día entonces aquel cálculo tan bonito va a tener una gran aplicación industrial Echegaray enferma enferma de unas fiebres y entonces se va de Almería y vuelve a Madrid y en Madrid ya nunca más va a ejercer la ingeniería de caminos pero sí va a ser profesor en la Escuela de Caminos de Madrid y entonces todo lo que ha aprendido lo va a volcar sobre su labor docente la mecánica racional aquella de Lagrange la va a explicar y va a trabajar con ella y va a publicar su obra orientada a la enseñanza y también va a ser un hombre de actividad académica va a ser miembro de la Academia de Ciencias va a dar conferencias en el Ateneo de Madrid sobre un tema bastante interesante del siglo XIX como es la teoría de grupos que va a tener una trascendencia matemática enorme pero claro va a ejercer también otras profesiones entre ellas va a ser ministro de Hacienda y va a ser el impulsor del Banco de España por eso pasado el tiempo el Banco de España le homenajea la obra matemática de Echegaray es variopinta él importa muchas cosas de matemáticos importantes franceses en su libro de geometría y también su ópera prima la de cálculo de variaciones tiene una importancia a mi modo de ver enorme porque el cálculo de variaciones es algo que había surgido ya en la época de la ilustración en el siglo XVIII a propósito del cálculo de vibraciones en cuerdas láminas etcétera pero este cálculo de variaciones va a ser la base de lo que al principio de la conferencia comentaba el señor López que va a ser el análisis funcional que a su vez es la herramienta matemática necesaria para el desarrollo de la física cuántica entonces fijémonos si no hubiera habido aquellos sabios del siglo XVIII que se hubieran ocupado del tema y si no hubiera habido una aportación por parte de José Echegaray pues ahora no tendríamos esa física cuántica o bueno o la tendríamos no sé de qué otra forma bien hay un curioso libro en las disertaciones matemáticas del cual no voy a hablar en detalle porque entre otras cosas me queda poco tiempo y no quiero abusar pero por comparar un poquito el lenguaje de aquella época con nuestro lenguaje actual me voy a permitir leer unas pequeñas frases que vienen en el prólogo del libro disertaciones matemáticas dice así don José Echegaray bien pudiera decir si no pareciese paradoja que he escrito este libro sin ánimo de escribirlo no por voluntad mía sino por autoridad para mi respetabilísima fueron los papeles a la imprenta para inclinar en lo posible el ánimo del lector si lo hubiere a la benevolencia buenas serán algunas observaciones he empleado algunas demostraciones que me parecen nuevas y sencillas y que de todas maneras someto al recto juicio de mis lectores bueno un lenguaje muy florido que nos puede resultar muy diferente de muchos lenguajes que contemplamos hoy en día tristemente empobrecidos cae la noche y si tenemos luna llena podemos gozar de un reflejo de luna llena muy bonito en esa costa de Almería flanqueada por montañas y aquella tierra sigue recordando con mucho cariño la estancia de don José Echegaray pero como es de noche pensamos en la posibilidad de que a la noche no sea de luna llena más bien que sea de luna nueva para poder gozar de un nocturno de matemáticas en la cumbre de Calaral vamos ahora de astrónomos qué busca la astronomía qué buscamos en el cielo estrellas que son masas de materia galaxias en las que encontramos colecciones de estrellas nebulosas agrupaciones de polvo cósmico novas supernovas que son explosiones termonucleares que han ocurrido hace no sé cuántos años enanas blancas o gigantes rojas que son remanentes de aquellas explosiones nucleares estrellas de neutrones agujeros negros un término que está bastante de moda desde que recientemente se ha logrado fotografiar un agujero negro lugares con una capacidad gravitatoria tan enorme que como alguien o algo se ponga por allí ya no va a ser capaz de salir etcétera etcétera pero cómo observamos el espacio los árabes se varían del astrolabio para sus cálculos astronómicos desde la época de Galileo se empezó a utilizar el telescopio ha habido telescopios muy importantes hasta hace no mucho tiempo el de Monte Palomar de Estados Unidos con un diámetro de 5 metros era el más importante del mundo pero todo se supera y ahora mismo hay telescopios en algunos casos que lo superan en España tenemos varios observatorios hay uno muy interesante en Canarias en un bloque de los muchachos en la isla de La Palma también tenemos en el sureste el observatorio de Sierra Nevada y por supuesto del que vamos a hablar encontramos presuntamente en un periódico un anuncio de trabajo de un proceso de selección en el cual se selecciona no una persona no un profesional sino se selecciona una montaña que curioso para instalar un observatorio astronómico en la misma se le requiere una serie de cosas una serie de requisitos clima seco atmósfera limpia y al menos nubosidad nula en al menos 200 noches al año no todas las montañas van a poder ofrecer ese perfil y se le ofrecen una serie de cosas infraestructura equipos astronómicos de última generación soporte por parte de organizaciones científicas en fin este ficticio anuncio de trabajo que me he inventado pertenece a un proceso de selección de montaña que sin duda se tuvo que hacer del cual salió vencedora la montaña llamada Calar Alto que está a 2.168 metros de altitud sobre el nivel del mar en Alicante que es el kilómetro cero español de las cotas de las alturas y allí se instalan pues un montón de telescopios de diversos calibres de diversos diámetros en este observatorio que está gestionado por algunas entidades españolas como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o la Universidad Complutense de Madrid y por el Instituto Max Planck de la Universidad de Heidelberg de Alemania y vamos a ver antes de pasar a más particularidades necesitamos hacernos la pregunta ya la hacíamos en alguna imagen anterior de cómo nos podía servir las matemáticas para ayudar a comprender a modelizar las observaciones astronómicas bueno a ver modelo matemático que es un modelo matemático es una representación que nos ayuda a ver desde el punto de vista matemático un fenómeno aquí tenemos un pequeño ejemplito por el que vamos a pasar muy deprisa un estudio estadístico una tabla estadística que recoge las alturas de una serie de estudiantes bien gráficamente nos acerca a una curva curiosamente llamada la curva de Gauss vuelve a salir aquí el príncipe de las matemáticas y de esta curva extraemos una función matemática el caso es que podemos hacer un estudio gracias a este modelo que decimos que responde a esa curva a esa fórmula y a un procedimiento de cálculo y podemos calcular por ejemplo pues cuál es la estatura media de los alumnos de ese conjunto y también la probabilidad de escogido un alumno al azar que tuviera una estatura comprendida entre tal o cual estatura bien pues en la astronomía hay muchos modelos matemáticos que nos encontramos a lo largo de la historia desde los tiempos antiguos hemos hablado antes de la trigonautría en la época árabe o anteriormente a la época árabe en la época de la ilustración no olvidemos la mecánica celeste de Newton no olvidemos posteriormente la mecánica celeste de laplace en el siglo 18 19 en fin llegamos a la época del siglo 20 con el modelo cuanto relativista pero en el siglo 21 como estamos hablando de algo proyectado al futuro vamos a pararnos un poquito más en el siglo 21 en el siglo 21 tenemos fractales caos y catástrofes fractales vamos a ver un fractal es una entidad matemática geométrica cuya parte más pequeña tiene la misma forma que la parte mayor esto lo tenemos en la naturaleza representado muy bien en el caso de un helecho si vamos a la sierra y vemos la hoja de un helecho la parte más pequeñita tiene la misma forma que la hoja en conjunto bueno pues nos podemos preguntar si las galaxias van a tener una estructura si podemos hacer un modelo galáctico que se corresponda con una estructura fractal en el universo no solamente hay cosas deterministas hay caos hay mucho caos y eso también vamos a intentar modelizarlo a pesar de que nos parezca una pretensión y también hay catástrofes se producen de repente discontinuidades se producen se producen rupturas y también tenemos que estar con ello bien y procesos estocásticos vamos a ver la lucha entre la física cuántica y la física relativista ha sido que la física cuántica nos pone tiene un universo en el cual todo tiene una probabilidad de ocurrencia nunca decimos que algo ocurre con certeza siempre que tiene una cierta probabilidad entonces esto va a ser estos principios los que van a inspirar nuestros modelos matemáticos aplicados a la astronomía bueno y ahora nos encontramos otra vez con tres palabras de origen árabe Carmen Califa Alhambra y nos preguntamos esto a donde que viene de repente pues son los nombres de los programas de investigación de ese observatorio astronómico de Calar Alto estos no son los únicos programas de investigación hay más y quien quiera entrar en la página web va a encontrar una información abundante impresionante pero yo me he parado en estos tres quizá pues por los nombres que tenían y también porque quizá sean de los que más publicidad ha dado este organismo el proyecto Cármenes intenta la búsqueda de exoplanetas y de hecho ha encontrado un exoplaneta llamado HD 147379b que está fuera del sistema solar se le ha calculado su órbita en 86 días se sabe que no tiene superficie no tiene no tiene líquido tiene una masa ligeramente superior a Neptuno etcétera y entonces bueno pues vamos a ver qué modelización matemática podemos aplicar a esta búsqueda de exoplanetas pues la posición media que podemos encontrar en un planeta en el espacio para esto utilizamos una técnica de los multiplicadores de Lagrange que se utiliza en estadística para muchas otras cosas o para cálculos aproximados de funciones encontramos otra vez a Lagrange del que hemos hablado anteriormente en la época de Cheveray y también el problema de los N cuerpos tradicionalmente había en la astrofísica un problema muy famoso que era el problema de los tres cuerpos que trataba de relacionar las posiciones y las influencias del Sol la Tierra y la Luna pero en el espacio no hay tres cuerpos hay N hay muchísimos y entonces gracias a un operador hamiltoniano heredero de ese cálculo de variaciones de Cheveray pues podemos pues podemos intentar estudiar las ecuaciones y las trayectorias de N cuerpos otro de los proyectos el proyecto Califa la distribución de la densidad especial de galaxias a ver estudia galaxias y este proyecto estudia ni más ni menos que 600 galaxias en el universo y no son todas y entonces bueno ¿qué es lo que hace? pues ver la velocidad la edad la composición química y entonces bueno pues aquí nos empezamos a preguntar cosas acerca de cualquier astro que podemos contemplar en el cielo pues preguntas ¿pertenece a tal o cual galaxia? con lo cual probabilidad ¿probabilidad de qué? probabilidad de que un astro pertenezca a una determinada galaxia probabilidad de que se forme una estrella que pertenezca a una galaxia probabilidad de que se puedan separar galaxias entre sí y entonces aquí tenemos todo el conjunto de modelos matemáticos que se están empleando en el trasfondo de ese proyecto de estudio de la distribución de la densidad espacial de las galaxias el proyecto Alhambra exige comentar que en los telescopios actuales no hacemos fotografías bueno perdón yo no los astrónomos no hacen fotografías muy bonitas como podemos hacer con una cámara fotográfica de alta calidad porque lo que se hace es utilizar técnicas espectrográficas para detectar la composición de colores de la radiación que procede de los cuerpos que se encuentran por allá por el cosmos y entonces este espectro de colores nos da una idea de la composición y también de otros aspectos como el tamaño la distancia y la antigüedad de manera que lo que pretende el proyecto Alhambra es hacer un cartografiado cósmico anteriormente habíamos visto otro proyecto cuya finalidad era ver las galaxias pero aquí ya entramos más en detalle acerca de la composición y la existencia de una serie de cuerpos habida cuenta que ya los tenemos catalogados en una serie de galaxias fijémonos en una cosa este proyecto cubre solamente cuatro grados del cielo nos parece poco pero es muchísimo más de lo que cubre un observatorio privilegiado como es el del telescopio espacial Hubble que al estar por ahí por las alturas espaciales pues está en mejores condiciones ventajosas de poder observar el espacio exterior bueno pues nos estamos acercando al final de esta charla y vamos a ver objetivos de calar alto para el siglo XXI a ver esto es pura cosecha mía es no sé una intuición es algo que se me ocurre que puede haber búsqueda de exoplanetas por supuesto hemos visto un proyecto que se dedica a ello búsqueda de agua en el espacio no sabemos si porque el agua va a ser necesaria para nosotros en la tierra en algún momento también porque el agua está íntimamente relacionada con la vida entonces donde haya agua hay posibilidad de que haya vida siempre estamos buscando la posibilidad de vida en el exterior y por supuesto pues detección de todo tipo de objetos de entidades que habíamos visto en la primera imagen de esta parte de calar alto enanas marrones agujeros negros supernovas etcétera etcétera se quiere cartografiar el universo al completo hemos visto que esos cuatro grados son poquita cosa hay que seguir investigando y se quiere hacer que se consiga aquello que fue el sueño de Einstein que murió sin conseguirlo pero que es algo que se sigue investigando que es la confirmación de la existencia de ondas gravitatorias esto está relacionado con la formación de un modelo matemático que pueda describir la similitud del microcosmos con el macrocosmos que nos puede llevar a confirmar que la estructura atómica tiene una forma similar a la estructura del cosmo en su totalidad volvemos a ese infinito en el que veíamos el atardecer desde el cabo de Gata y con aquella poesía tan bonita pero llegamos al final y únicamente pues quiero recordar los tres puntos que hemos tratado hemos hecho un pequeño viaje una pequeña excursión por el mundo de los matemáticos hispano-árabes en aquella Almería de entonces hemos tratado de ver cómo vivió y cómo estudió y cómo se enamoró de las matemáticas José Echegaray durante su estancia en Almería y nos hemos dado un paseo de altura hemos subido a una cumbre bastante alta en la cual pues nos hemos querido deleitar con todo ese cosmos que siempre es para nosotros un motivo de interés de investigación de curiosidad permítaseme terminar con un pequeño divertimento matemático que sacamos de la época griega y que nos hubiera transmitido algún árabe de aquellos años y que desde luego aparece en las obras de Gauss y de de Lejandre que es pues ciertas peculiaridades de algunos números la catalogación de si un número es perfecto deficiente o abundante se dice que los divisores de un número son aquellos en los cuales no se incluye el propio número esto a los chicos de bachillerato o de la ESO les puede parecer mal puede decir no, el profe ha dicho otra cosa bien pues ellos lo decían así entonces el número 6 es perfecto sus divisores sus divisores propios son el 1 el 2 y el 3 suman 6 bien el 6 perfecto el 8 por lo tanto es deficiente porque sus divisores suman menos de 8 y el 12 es abundante porque sus divisores suman más de 12 y luego a propósito de la amistad que siempre es una palabra muy bonita pues tenemos también la posibilidad de que haya números que sean amigos ¿cuándo son dos números amigos? cuando los divisores de 1 sumados forman el otro ese es el caso por ejemplo del 220 y el 264 entonces yo propongo a la audiencia que alguna noche en lugar de ver esas noticias tan tristas que nos están llegando por la televisión pues entretengan un rato en descubrir nuevos números amigos muy bien pues me queda únicamente un recuerdo muy sentido quiero dedicar esta conferencia a mi hermano Joaquín que murió hace aproximadamente un año era médico y siendo médico murió pues como un soldado valiente en primera línea al comienzo de esta batalla que todavía no hemos terminado contra el coronavirus y especialmente se lo quiero dedicar a él porque los dos compartimos el primer viaje familiar a Almería con todo lo que nos impresionó aquella tierra aquellos desiertos aquel mar aquella geología tan rica y la y la calidez de las gentes de aquella tierra con la que fuimos recibidos y con la que nos sentimos muy a gusto muchas gracias por su atención y por mi parte pues pido disculpas por haberme pasado un poquito del tiempo que tenía yo mismo asignado para la charla y en cualquier caso pues me pongo a disposición de cualquier persona que me quiera hacer alguna pregunta de los comentarios que se quieran hacer muchas gracias bueno un aplauso a lo primero aunque sea así a distancia muchas gracias Luis y bueno nos sumamos a este recuerdo y este homenaje a Joaquín que efectivamente bueno la verdad es que la pandemia nos está trayendo muchísimas desgracias y bueno pues vaya desde aquí nuestro recuerdo para él y nuestro homenaje en nombre de todos los miembros de la matritense y de todas las personas que estamos en este acto muchísimas gracias por una charla interesantísima llena de matices llena de capas y vamos la verdad que el enlace con Echegaray me ha encantado porque yo es una de las personas que más admiro porque pienso que está un poco denostado o un poco olvidado y cuando se le recuerda se le recuerda solamente por el Nobel de Literatura cuando realmente fue un científico de primer nivel y un matemático según tengo entendido y según nos has mostrado de los más destacados de su época creo que tenemos juego para hacer muchísimas preguntas así que adelante creo que Antonio levantaba la mano el primero adelante Antonio bueno Luis buenas tardes ahora ya dejo el tratamiento formal de usted de la presentación y me dejo en brazos de la amistad que nos une para tutearte y darte las muchas gracias por la conferencia que nos has pronunciado estoy convencido que Justiniano no tenía razón en lo que nos decía y el monje este de la edad moderna tampoco te agradezco muchísimo tu gentil y convención simplemente de lo último que acabas de decir es que el número 6 es perfecto he leído en algún sitio pero no lo he podido comprobar tengo que decirlo que según decía el propio San Agustín Dios creó el mundo en 6 días porque 6 es un número perfecto bien es verdad que también dicen que cuando alguien le dijo pero entonces bueno que hacía Dios antes de crear esto San Agustín dijo estaba creando el infierno para llevarse allí a los que hacen preguntas como esta nada más muchísimas gracias Luis y desde luego por supuesto mi abrazo más fraternal y compañía del dolor por la pérdida de tu hermano gracias a ti por la presentación y a todos los que nos han acompañado muchas gracias hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o que quiera comentar algo yo creo que había alguien casi que se lance porque aquí con las pantallitas tan pequeñas es complicado ver quién está levantando antes me ha parecido ver por ahí que alguien quería preguntar algo pero como no manejo muy bien este sistema pues pido por favor que quien sea haga la pregunta directamente sí creo que es lo mejor hay una manera de levantar la mano virtualmente pero casi nos lanzamos sin más pues hola buenas tardes yo voy a hacer un comentario a Luis primero esas tres partes en que ha dividido la presentación a cual más bonita la cantidad de relaciones entre unas y otras nunca bueno yo casi toda la conferencia era novedosa para mí porque de muy muy pequeñita sí que me suena todo lo de la campana de Gauss pero claro todo eso lo tengo ni olvidado me ha encantado lo que ha explicado de la estructura fractal con el ejemplo del helecho y si se existe algo parecido o no en la galaxia me ha apuntado también lo de los números amigos 220 y 284 porque como cierre de la conferencia me ha parecido brillante y bueno pues es mi enhorabuena que desconocía esa faceta de José Echegaray anterior a recibir el premio Nobel o sea que buscar Almería como relación para todo lo que usted ha expuesto durante más de una hora me ha parecido brillante y voy a aprovechar a hacer algo que seguro que si no lo hace también luego Manuel han llegado comentarios por el chat uno primero de Sara Morena que bueno un recordatorio también al hermano de Luis que dice descanse en paz muchas gracias por una conferencia tan estupenda y luego Nieves Sánchez ha puesto la conferencia ha sido preciosa aunque yo soy de historia me ha encantado muchas gracias Echegaray una persona muy importante en muchos aspectos o sea que como ves Luis nos ha gustado mucho gracias bueno muchas gracias muchas gracias a ver alguien más alguien más algún comentario alguna pregunta bueno yo en los cursos cuando llega un turno de preguntas y nadie pregunta pues siempre comento se puede deber a que ha quedado todo perfectamente claro o más bien que no ha quedado claro nada en absoluto hombre yo creo yo creo que la segunda no es eso está claro yo quería yo quería perdona hermano no no adelante yo quería felicitar felicitarle porque me ha parecido muy interesante a mí me han gustado siempre las matemáticas y creo que son muy importantes y que los niños aprendan matemáticas me parece que para su desarrollo intelectual es muy importante y me ha gustado mucho la conferencia porque independientemente de que te gusten o no las matemáticas suele ser un tema muy árido y la conferencia no ha sido para nada árida ha sido muy amena las relaciones que se han visto entre Almería jamás me podía pensar yo todas estas cosas de Almería que se la tiene como una provincia así como un poco bueno un poco que es un desierto y que allí pasaran cosas interesantes y entonces bueno me ha gustado muchísimo y quería felicitarle gracias muchas gracias yo simplemente también quiero añadir que el repertorio del profesor Díaz no termina aquí es muy amplio yo me atrevo a extender una invitación en el tiempo para que en un futuro no muy lejano nos puedas volver a ilustrar con tu palabra Luis pues agradezco la propuesta y por supuesto pues estoy encantado de de poder colaborar en el futuro con alguna otra charla sobre algún tema más o menos relacionado con las matemáticas ahora mismo orientativamente estoy preparando un curso de verano para la Universidad de Alcalá de Henares que se va a titular la lógica en la filosofía el lenguaje y las matemáticas y las matemáticas va a ir con puntos suspensivos al principio para darle un poquito de emoción entonces bueno podría ser un tema o podría haber otros que los hay que los hay no no por supuesto desde luego estaremos encantados de recibirlo de nuevo y por cierto yo tengo un comentario que hacer que estaba yo aquí guardándomelo no sé si habéis fijado en mi segundo apellido es Alcaina que obviamente tiene reminiscencias árabes y además es que procede de la Sierra de María de Almería con lo cual me ha dado argumentos para sentirme más orgulloso de mi apellido precisamente de estos moriscos perseguidos que luego huyeron por el Levante y yo sé de la rama que se quedaron en Valencia así que así que bueno ya tengo algo más que añadir aparte de huir de la persecución eran matemáticos también muy bien sí bueno esa zona a ver Almería tiene cosas sorprendentes como he comentado un poco al principio en una de las primeras imágenes pues la idea que tiene Almería para muchas personas pues es playa chiringuito baño eso está bien las películas del espagueti western también las películas del espagueti western y tal pero yo he viajado mucho por Almería y bueno no ha sido solamente por Almería porque como nos vayamos al estreno opuesto de la península ibérica yo estoy viendo aquí ahora mismo a un señor que está conectado desde Vizcaya pues yo he viajado también mucho por Vizcaya un poco por culpa de este señor que ha sido mi guía e instructor de todas aquellas tierras entonces bueno a mí me gusta mucho viajar y por muchos sitios pero concretamente como estamos hablando de Almería pues yo he viajado mucho por Almería y para mí no ha sido solamente la costa el baño ha sido el interior y claro de montañas pues tenemos las montañas de la Sierra de María de la Sierra de los Vélez los Vélez porque hay dos pueblos que se llaman Vélez Blanco y Vélez Rubio que están al pie de aquellas sierras pero no son las únicas montañas que hay en Almería está la Sierra La Milla está la Sierra de Filabres que es donde está Calar Alto y está la Sierra Nevada una parte de la Alpujarra es la Alpujarra almeriense y entonces frente al desierto de Tabernas ese desierto del Far West tenemos un paisaje de tundra en lo alto del puerto de la Ragua en la Alpujarra almeriense y estamos en un paisaje pues propio semejante al que podemos encontrar en los Pirineos no vamos a decir solamente en la Sierra de Guadarrama cercana a Madrid sino en los Pirineos entonces Almería es una tierra muy montañosa y y no solamente montañosa y concretamente esa Sierra de María pues tiene muchísimos abrigos donde se encuentran todas estas pinturas expresiones de como decía el amanecer de la humanidad yo poco he visto pero si hay una cerca de Vélez Blanco que se llama La Cueva de los Letreros donde hay unas pinturas rupestres muy bonitas que han dado la idea para ese símbolo de Almería del Indalo que no se encuentra exactamente igual en esas pinturas pero bueno ha dado la inspiración en realidad lo del Indalo viene de ese grupo de esa escuela artística de los indalianos porque ellos tenían su obra sus reuniones su difusión sus congresitos y etcétera etcétera y entonces en alguna de esas reuniones pues concedieron un premio artístico a algunos de los pintores que que participaban en ese grupo ¿no? y entonces ese ese trofeo era como una especie de estatuilla como una especie de Oscar y entonces ese autor que no me acuerdo ahora mismo quién de ellos era al ver la estatuilla dijo anda pues esto se parece a mi tío Indalecio y entonces de ese Indalecio parece que surgió lo de Indalo y del movimiento indaliano y al final pues con la explosión turística de Almería a alguien se le ocurrió decir pues el símbolo de Almería tiene que ser el Indalo sacado de las pinturas rupestres de la cueva de los letreros de Vélez Blanco y bueno es un artificio es un artificio es curioso pues sí la verdad que es muy curioso y otra cosa ya aprovecho para comentarlo otra cosa que me estaba pensando a medida que iba hablando cuando se hablaba del problema este de los tres cuerpos del cálculo de las múltiples posiciones en un sistema de múltiples planetas por ejemplo estaba pensando yo leí hace poco que supongo que se puede conocer a los presentes muchos de ustedes una novela de ciencia ficción que ha tenido mucho éxito últimamente que está escrita por un escritor chino Xi Xin Liu que se llama precisamente el problema de los tres cuerpos y que se basa en una civilización extraterrestre que tiene ese mismo problema que no puede evolucionar porque son incapaces de calcular las condiciones que viven en un sistema de múltiple de tres estrellas y el planeta les cuesta muchísimo calcular o sea digamos se trata de intentar indagar en qué momento del ciclo del planeta van a poder tener unas condiciones vitales que les permita evolucionar porque tienen que pasarse la mayor parte de su historia encerrados bajo tierra porque las condiciones exteriores del planeta son terribles la verdad que es una idea muy curiosa como luego todo eso lo van desarrollando y me hizo pensar en eso precisamente este tema o sea que la fantasía de la ciencia ficción ha llevado este tipo de asuntos a historias muy curiosas que además creo que ha sido uno de los últimos premios en Ébula de ciencia ficción o sea que es muy interesante también muy bien sí sí muy interesante muy interesante pues nada si alguien más no sé si alguien tiene algún comentario final alguna cosa que añadir si no es así pues nada ponemos fin al acto y muchísimas gracias a todos por asistir y a Luis Díaz por esta charla fantástica y esperamos que se repita como ya estaba por ahí anticipando a Antonio espero que volvamos pronto a tenerla aquí en la matritense y a seguir disfrutando con las matemáticas y con la historia con todas estas cosas tan estupendas que hemos disfrutado esta tarde muchas gracias y hasta el próximo acto que ya será el primero del mes de mayo pues por mi parte muchísimas gracias una vez más a la matritense y a todos los participantes aquí seguiremos fieles a nuestro lema de socorrer enseñando aunque sea por internet con virus o sin virus bueno yo estudié mi carrera de ciencias matemáticas por la UNED y siempre recuerdo el lema de la UNED omnibus mobilimus mobilior sapientia la sabiduría se mueve más que las cosas que se mueven pues sí y ahora además a través de internet se mueve todavía más y además ha encontrado una persona que sabe empujarla para que se mueva todavía más muchas gracias a todos bueno muchas gracias y hasta hasta nuestra próxima cita muchas gracias adiós